Atacase el sonrisa y el lombrisa el bumu, bumu lobo Ormiga y el Jr. Tragado Rubi 72 Content, content, contenta Que bonito gachito eh Y dice Sabrazo,änner a bailar Siempre con famosos Para mi hermosa Pocoyo Esta noche con famosos No olvidé de escumbraros mi Pocoyo Perdóname Dice Entre besos de esquinas Y rimas Ya llegó la banda que te quiere Que te estima Cholita Mancatero El famoso Luis Donets Plus Mi pequeña Pocoyo Mi tubos de pensada El famoso mío sale siladito Los malos fantasmas Es aquí Para abrigar grises Y los malditos inocentes El famoso sonri cantadito de 21 ¿Con quién? Dice Adela bailar mis quinteros de cajetes Ese Dani Que los alude a mi vieja Y dice Puro padre latinuga para atrás Dada de la familia poderosa O famoso ya va a gritar Puro patajé Puro patajé Puro patajé Puro patajé Y vamos, el tomorros, fofos, fofos, leve y para lloras Niño de sus pernos, los escatos de Guamata ¿Con quién? Escuches GCTV ¡Échale bajo, échale bajo! Para Oli, Chicles, Alex Stavo El Follero El Paloma, Suero y todos los Primos en la Blues Primos en la Blues Primos en la Blues Con FIX Vámonos a la Cumbia Quiero ver a mi banda en la cabina con el famoso ¿Qué? 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 ¡Qué? ¿Qué? 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 ¿Cuál sabor? ¡Cumbia! Pero ¿Qué? ¡Qué sabor! ¡Barrad! ¿Dicen? Cu-cu-cu-cu-cu-cum, ya Escucha la panza ¡Sabroso! ¡Sabroso! ¡Alexito! ¡Tema para ustedes! ¡Todos mis morros fantasma! ¡Hoy y siempre! ¡Purn! ¡Agoz a la verdad con el espalda! ¡Esa noche desde la patrana este peca El Alex huicho El Alito, Ander, y el Jose, y el Chico, y el Coyote El Alito Toda la banda es atlanta siempre ¿Con quién? Dice El Carmona Baila la Carmona ¡Órale! Ese callejón, la pequeña Yami Nati, amor Amor, amor Súper renegados Siempre contigo ¿Ya llegó mi Cris? Toda la banda es detrás Salimos a Jotitlán y llegamos Siempre con famosos Ya no reportamos sentidas Para yao, bebé, de todas chispas El burrito y el piraño Para Casey, guapo y el chilango La fechina y ese chindete Para el time Chucho Esos niños que hay sin siempre con pie Dime Hay de la voz de Wally, de Wally A cabrón Cora, 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 cora Cora, 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 cora Muy fallos Dicen Último cachete A que chula rola Para conciertos Sonideras TV Bebé Camila Chica Gwine Regale un patamazo Al bebé Para que se vaya bien contento a su casa Ay, güey No me regaña Esquilos amor mani Super renaigados En su tercer aniversario Tambores Suéltame la cumbia El más poderoso Dicen Dicen Repo y Zabar Esquitos Chito y Cocha Mara Plus En Tempiaca Toda la banda es de Atlanta Yorja, Yogur, Malditos Nahuales Para ustedes Hoy y siempre El más ya se va Mara Luqui, Santiago Agatlanes Sandy César, Sejo, Papita, Kevin, Kevincito Grieganita Romerita Mari Roy Samor Kimberly Pequeño Angelito Y Samor Arendt Oye, y siempre con quien Que se ve Mara Luquante Deba para Mis hermanos te ven Kimberly la conviambera Ese gay Esa noche Para ser guerrero Se necesita valor Llegó mi organización Seguimos a Chompinoles Pinolitos Pequeño Tadeo Agatlanes ya presentes Como El Matracas y sus canales Bubulubu El Ormita Hasta Puerto Vallarta Cabrón Todos Malditos Puintitos Primos esta blue Para ustedes Ya llegaron Los malditos Inocentes Que le engaña Criscia Ese cholo Sonich De Chuparro Niña De Chipa De Chupo Mañoso Dice Rimo y sabor Auténticos Originales Triunfadores Elegantes En sorpresa Niñas Niñas Escapi Hoy y siempre Por naturaleza La famosa Nena Somor Dioses Para la madrina La famosa Alexa Esta noche Para Vanidosos 13 Tema Nuevo